Se ha publicado la tercera promoción del segundo capítulo de la serie Senden D'Agustel. Echemos un vistazo a lo que está pasando en la promoción. Emir dijo, significa que no nos agradamos. Al menos tenemos algo en común, dice. Efsun reacciona diciendo que. Los dos van a cirugía juntos. Viene un cliente. Emir lo hace sentarse en la silla. Emir dice, mi mago, ven así. Efsun dice, no, mi lugar está contigo. Efsun le dijo al cliente, estiramiento de cuero de 360 grados. Abdomen, espalda, trasero. Extenderemos lo que tengas, dice. Emir, por otro lado, está mirando a Efsun. Señalando a los amigos de Emir, Efsun y Binur, dice, ¿quién es esa chica? Emir, por otro lado, hace una oferta como, ¿te los presentó? Efsun está hablando por teléfono y le dice a la persona del otro lado, haz tu programa. En una escena diferente, dice, lo diría de nuevo, dice. Emir le dice a Efsun, si quieres pensar, piénsalo de nuevo. Efsun responde, lo pensaré. Los dos van a algún lugar en coche. Efsun dijo, ahora me doy cuenta de que no estoy enojado contigo. Deténgase, saldré del auto, dice. Luego se sube a la parte trasera de una motocicleta y se marcha. Emir mira detrás de él. Efsun le dice a Emir, no me importa lo que inventan las personas, sino lo que hacen. Aún eres un niño pequeño que trata de ganarse el favor de su madre, que lo abandonó, que sucumbe a sus sentimientos y juega a ser mandón, dice Emir. Los ojos de Efsun se llenan de lágrimas y el trailer termina. Sí, amigos, hemos llegado al final de otro video. Puedes llegar al canal oficial de la serie desde la sección de cartas y explicaciones. Si te gusta mi video, no olvides presionar el botón me gusta, deja tu comentario en la sección de comentarios, y suscríbete a mi canal para ver más videos. Nos vemos en próximos videos. Adiós. Adiós. Gracias por ver el video.